Los 5 mejores túneles para cama infantil, descubre el ideal para tu bebé. Me encanta el Nubuni 4 en una tienda campaña infantil. Es una gran opción para los niños y niñas de todas las edades. Tiene dos casitas de tela y dos túneles de juego, lo que hace que sea ideal para el jardín o el interior. Está hecho de materiales de alta calidad, por lo que es muy duradero. También es fácil de montar y desmontar, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una tienda de campaña para sus hijos. He comprado la tienda de campaña infantil Song Mix 3 en 1 para mi hijo. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. El diseño de dinosaurio es muy bonito, y mi hijo se siente muy emocionado de jugar en él. La casita de túnel es muy espaciosa, y la piscina de bolas es una gran adición. La tienda es muy fácil de armar, y desarmar y el color amarillo y azul es muy atractivo. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta tienda de campaña a todos los padres. Es una gran opción para una fiesta de cumpleaños o una tarde de juegos. Me encanta esta carpa para niños Glitter Castle Pop-Up Play Carpa Totebad. Es una tienda de campaña con luces de estrella que se puede usar tanto para juegos de interior como de exterior. Es muy grande con sus 41 x 55, de XH. Está hecha con materiales de alta calidad y es muy resistente. La mejor parte es que viene con una bolsa de transporte, para que sea fácil de transportar y guardar. Esta carpa para niños es perfecta para los niños que quieren tener su propio castillo de princesa. Los colores brillantes y los adornos hacen que sea muy divertida para los niños. Estoy muy contento con esta carpa para niños Glitter Castle Pop-Up Play Carpa Totebad. Es un gran regalo para los niños. He comprado la carpa Estlove para mis hijos y estoy muy contento con la compra. La carpa es de buena calidad, con un material resistente y duradero. Los colores son vivos y atractivos para los niños. Está hecha con una estructura resistente, por lo que no se doblará fácilmente. La carpa es grande, lo suficiente para que mis hijos se diviertan dentro. Estoy impresionado con la forma en que los niños pueden personalizar la carpa con sus propios juguetes. Esto les da una sensación de propiedad y les permite ser más creativos. Esta carpa es una gran adición a nuestro jardín, y es una excelente forma de pasar tiempo en familia. Me encanta el parque infantil Song Mix Pop-Up de 3 en 1. Es una gran idea para regalo y para fiestas de cumpleaños. El tema de unicornio es muy bonito y los colores son muy vivos. La tienda es muy fácil de armar y desarmar, y es muy resistente. Los niños se divierten mucho dentro de ella, y también es un lugar seguro para jugar. Los materiales son de buena calidad, y el diseño es muy práctico. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo este producto a otros padres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.